No sé cómo decirte lo que... ¿Qué tal amigos? Somos los... ¡Búfalos! ¡Búfalos de Ecuador! Este 19 de septiembre, un concierto que tú nunca podrás olvidar. Teatro San Felipe Neri. Sí, en el Teatro San Felipe Neri, 7 en punto de la noche, en Pasto, Nariño, Colombia. Un concierto dedicado solamente para enamorados. ¿En dónde era? Teatro San Felipe Neri. No te lo olvides. Ahí nos vemos. 7 de la noche en vivo. Ahí nos vemos. Vamos que nos atrasamos al concierto.